Le mando un clamor, Padre Santo, por el mundo, por toda la familia de Jesús. En especial pido por Ucrania, Padre Santo, pido por Rusia, pido por toda la humanidad, amado Jesucristo. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amado Dios, yo te presento al Papa, a la Iglesia, a los Obispos, a los Sacerdotes, a todos los predicadores, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, de toda la humanidad, amado Dios. Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, porque Tú eres santo y eres poderoso. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte, Padre Santo, y darte gracia, amado Jesucristo. Bendito sea Tu nombre por siempre, Señor. Toca los corazones de la juventud, Padre Santo, de los jóvenes, amado Jesucristo. Te pido por la familia, Padre Santo, por aquella familia que sufre, amado Dios. Rompe las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor, porque Tú eres santo y eres poderoso. Bendito sea Tu nombre por siempre, amado Dios. Te pido por la paz del mundo, por las almas del purgatorio, Padre Santo, por los problemas familiares, amado Jesucristo. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Padre Santo. Rompe todas cadenas, Padre Santo, de esta humanidad, Padre, de este mundo. Ten misericordia del mundo, de la iglesia, amado Dios. Rompe las cadenas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Libera la familia, Jesús. Libera la juventud, Padre Santo, que está metida en droga, en cosas negativas, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorifico, Padre, porque Tú eres santo, Jesús. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Santo es Tu nombre, Padre Santo. Y es tu bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.